Azucena Alcoba Recorta fotos del periódico Trabaja en la recoba Vende paz a un precio módico Cuaderno blanco Son fotos de casamiento En los pequeños descansos Tira su deseo al viento Camisón roto Son así los pechos Ella le dio todo, todo Y él se le miró de allí Salta tu alegría En el cuaderno blanco De noche, de día Me escribe el centro Salta tu alegría A venida a su cena Y a la imaginación Total, no vale la pena Sufrir por lo que pasó Pozo de alcohol Muchas preguntas Muchas preguntas Y ella Sucivolcó El cabrón Pasan mucho en estos precios Baños nuevos Fuegos artificiales Y a su cena Y a su cena De nuevo Tomando un baño Besarín 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 ¡Gracias!